En este tercer bloque, la Asociación Ambientalista que comanda Pablo Petracci colocó carteles en la localidad de General Cerri, más precisamente a la entrada del Club de Pesca para que conozcamos, para que todos los que transiten por ahí conozcan qué aves, playeras, anidan o son punto de llegada y de alimentación para poder hacer sus travesías hacia el norte del continente. Pablo Petracci nos muestra de qué manera y por qué han colocado esos carteles. Somos creadores de nuevos horizontes, la puerta al mundo para los grandes emprendimientos de nuestro país. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, futuro en expansión. Para mí, lo personal que mejor regalo que hoy es mi cumpleaños, que es mi cumpleaños, de este cartel, este hay dos en realidad, los que quieran hay otro más. Y en realidad, bueno, también tiene un simbolismo en lo personal bastante grande. Obviamente, tengo que empezar agradeciéndole a Raúl, a toda la gente del Club de Pesca, al consorcio, que también ellos son los que un poco tomaron también el compromiso de financiar esta cartelería, que es una cartelería que tiene un costo importante. Y ahora contarles también por qué el consorcio se involucra, por qué Club de Pesca. Pero también, un poco, es la materialización de varias acciones que estamos tratando de impulsar en todo lo que es la zona norte, digamos, la costa norte del estuario de la Bahía Blanca, que es una de las áreas más impactadas, pero que también tiene mucho valor biológico. Y donde también se concentran determinados usos de tipo productivo, urbanísticos. Y la idea es empezar a, bueno, básicamente esto es un poco el resultado de ese trabajo, esa mirada de trabajo en conjunto. Pensar que hace unos años este lugar fue un poco motivo de un conflicto socioambiental que nos tenía incluso enfrentados con el puerto. Y hoy estamos trabajando en una mirada común, en objetivos comunes, en búsquedas de acuerdos, tratando de entender que hay un sector productivo que necesita, tiene ciertos requerimientos. Y del otro lado, tratando también de entender que la zona donde está instalado el puerto, el polo industrial, tiene también un valor de conservación a tener en cuenta. Y en ese nuevo camino estamos. Así que, en ese sentido, es una gran alegría. Insisto, mejor regalo no podía tener. Con Martín, que es el otro consejero, somos dos consejeros, Martín Sotelo, que representamos a la red hemisférica. Ustedes se preguntarán qué es la red hemisférica. Este nombre tan largo a veces, que ni yo me lo acuerdo. La red hemisférica de reservas aves playeras, en realidad es un gran honor y un gran prestigio para Bahía Blanca formar parte, porque son solamente nueve sitios en la Argentina que forman parte de esta red. Ahí pueden ver nuestra estrellita que nos mandaron. El proceso, cómo formamos parte de esta red, es un proceso bastante largo. O sea, formalmente, en el 2016, pasamos a integrar esta red. Pero, ¿qué tuvimos que hacer? Primero, demostrar que el estuario de la Bahía Blanca tenía una cantidad de aves migratorias tal, en este caso más de 20.000, que pasan por acá todos los años, que justamente lo ponía en la lupa de los lugares de importancia y de valor para estas aves, que un poco que lo habilitaba a formar parte. Pero lo otro, eso fue lo más divertido, porque fueron varios años de salir a mirar aves y a pasarla bien en el campo con amigos, y a recorrer el estuario por mar, por aire, por tierra. Y ahí fuimos juntando la información. Pero el desafío más grande, y por eso un poco, que es lo que más yo valoro de empezar hoy a inaugurar cartelería que va a seguir continuándose en los distintos sitios de la Costa Norte e incluso de Coronel Rosales, es nuestro objetivo, es que Bahía Blanca tiene una gran complejidad, el estuario tiene una gran complejidad jurisdiccional, está compartida por 13 partidos, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino, y dentro de esto tenemos un consorcio de puerto público privado, ciudades, áreas protegidas que dependen de la provincia, áreas protegidas que dependen del municipio, lugares de este tipo, como el Club de Pesca, que es uno de los subsitios, hablamos de subsitios, que son privados también con un grupo de gente que tiene una mirada, que tiene una mirada hacia la pesca, y ahora una mirada mucho más abierta hacia la protección. Y bueno, y el desafío más grande era juntar a toda esa gente y lograr que voluntariamente, porque eso es lo bueno de esto, que voluntariamente cada uno de estos actores firmó una carta de compromiso donde se compromete, valga la redundancia, a proteger este lugar para las aves playeras y, en realidad, protegiendo el hábitat de las aves playeras, protegemos todo el ecosistema y a nosotros mismos, porque el estuario de la Bahía Blanca brinda un montón de bienes y servicios ecosistémicos que a veces no los tenemos tan presentes. Pero no me quiero ir mucho de tema. Finalmente pasamos a formar parte. El consorcio originalmente de gestión de Puerto Vallablanca no estaba incluido en ese momento y después de varias negociaciones que tuvimos, la mayoría que no tuvieron prensa y a puerta cerrada, y ellos con una mirada que empezó con la gestión de Pusetti y se continuó con la gestión de Donadío, junto a Alberto Carnevali, que hoy no pudo venir, que fue un poco el interlocutor. Se empezaron a abrir nuevos canales de comunicación y hoy estamos en un momento muy positivo en cuanto a la interacción que estamos teniendo, en cuanto, por lo menos, la mirada, después la bajada territorial es ahora el mayor desafío que tenemos por delante. Pero así todo, se logró sumar una séptima área que los que quieran seguir después pueden seguir el camino, van a ver otro cartel como este, que no dice Reserva Costera Humedales de Puerto Cuatrero, sino que dice Humedales de la Cercadura de Río Sauce Chico, que son mil hectáreas que el consorcio va a destinar, o destinó ya, a sumarse a la red hemisférica. Esto ya está por ser aprobado, ya salió prácticamente de su aprobación en lo que se llama el Consejo Hemisférico, que son todos especialistas a nivel mundial que toman la información que mandamos, toman la carta de compromiso que firmó el directorio y con eso toman la decisión de incluirlo. Con lo cual, van a ver que toda la derecha del camino, todos esos humedales, hasta la desembocadura del Sauce Chico, que es el verdadero estuario, el verdadero lugar donde el principal aporte, más del 70% del agua dulce que ingresa a este sistema, viene por el Sauce Chico. El resto ingresa por la Napa, lluvia y por el Rapustá. Pero este es uno de los sitios más críticos. Por eso es que fuimos a hablar con el puerto para sumar esta zona de tanto valor, que es una de las zonas de mucho valor. Entonces, un poco el momento de hoy es este, bastante simbólico, más allá de la cartelería, de tenerla acá, de hacia dónde vamos, ¿no? Que entiendo que ya no hay vuelta atrás en cuanto a esta mirada de proteger el lugar. ¡Suscríbete al canal! La Peña Náutica